y ahora cómo vamos a continuar será este nuestro nuevo desafío buenos días queridos estudiantes el día de hoy vamos a trabajar los vectores para esto les voy a enviar la guía de trabajo les voy a enviar un vídeo explicativo y algunos ejercicios sobre vectores estoy atenta a solucionar hijos ya tienen todo listo para estudiar entonces yo también ya empecé clase todos en silencio como puedo hacer para que me entiendan mejor tenemos reunión con el rector chicos por favor silencio los vectores son hijo ahorita te explico estoy haciendo un vídeo para los estudiantes ahorita en el descanso te explico listo dame un minutico ya son las 10 de la mañana mami ahora sí me explicas sí pero venga rápido mientras yo voy haciendo aquí los oficios ahora sí dime qué era lo que necesitabas que te explica mami cuánto le puede sacar a 90 y a 195 al tiempo le puede sacar mitad entonces busca si le puede sacar tercera listo ok buenos días pedrito cómo has estado cómo va todo en la casita agua y cómo vas con las guías listo no no te preocupes pues trata de ir adelantando el trabajo en las guías en físico y pues cuando te llegue el plan de datos que que donaron entonces pues ya ahí puedes enviarme las evidencias y entonces tienes todo listo para enviarle a todos los profes bueno ahora voy a revisar y calificar las actividades que me están enviando los chicos mami ya son las tres y media papi ya vas a terminar para la película cuando llegue mi papá sí ya voy terminando mami ya vienes listo ya terminé pongan la película super un rato en familia hola laura sí cuéntame ah bueno no entendí no no te preocupes entonces ya dame un momentico y ya en un rato te envío un vídeo explicándote un poquito mejor para para que puedas desarrollar la actividad chau laura listo ya vamos a ver la película ah 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 buenos días señora pilar cómo está como amaneció bien muchas gracias aquí le traje las guías del tercer periodo por favor para que los hijos son la luz de un nuevo día muchas gracias al saludo señora pilar son el llanto y la alegría son el beso de amor de la mamá y ah 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 Estoy escuchando de la gente No, señora Sí, de una No, que es mi turno Ay, señora Pilar Aquí en esta casa todos los días hacen lo mismo Una peleada por ese celular Tranquila, señora María Hay que tener paciencia y que los días la tengan a compartir Ay, sí, pero Ya me tiene cansada esa situación Gracias, señora María La veo que está muy ocupadita del otro día Vale, amiga, entonces en esta oportunidad Por el gusto, si no puedo decir mucho Señora, muchas gracias, señora María Que les baile bien Buenos días, Santiago Buenos días, señora Pilar ¿Sus papá te encuentro? No, señora, estoy trabajando y llegué a San Juan Abuelo, abuelito, es para generar el favor Y me le ayude con este trabajo Bueno, a mí voy a escribir unas palabras Que tiene aquí en Ares Quiere hacer una multiplicación Entonces una suma Y aquí voy a buscar todos los nombres de Colombia Bueno, señora Pilar Ya no le entiendo más Bueno, papito, muchas gracias A mí también me toca ir a buscar el celular Para recibir las tareas de mi profesorio Ah, bueno, Santiago Muchas gracias La señora Pilar Decide ir a donde la señora Rosa Pero recuerda Que ella madruga junto con su esposo Y hijos a trabajar a la pastela Y llega muy tarde Y de seguro Deberán comunicarse con la docente De esa hora Entonces desconsolada Sigue su camino Y no sabe cómo más ayudarle a su hijo Debemos triunfar Son nuestro orgullo y satisfacción Beso y abrazo De no acabar Pero es tristeza y llanto Uy, no, ya son las ocho Y como siempre La niña Daniela Nada hace caso despertarse Niña Daniela Niña Daniela Levantese para sus clases Ya está servido el desayuno ¿Qué pasó, Patricia? ¿Que aún no baja Daniela a desayunar? Llevo llamándola hace rato Pero no le hace caso Para que se aviste rápido Que no demora la profesora Uy, ¿qué niña es esta? Hija, hija Levántate Que la profesora No demora en llegar Para guiarte a tus actividades Ay, ya voy, mamá Apúrate Métete a bañar Y bajas a desayunar Mientras se alinto Tu compu Tus útiles Y las guías de hoy Pero apúrate Que tengo bastante trabajo Para hoy Está bien Ya voy, mamá Bueno Patricia Dime el desayuno Que tengo mucha hambre Tengo afán Ya baja, joven Es que me tocó Servirlo de nuevo Por que usted no había bajado Uy, no Tome 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 No quiero más Esa fruta sabe feo Muy buenos días Buenos días Hoy vengo a dictarles Las materias a Daniela Pase Buenos días Daniela ¿Cómo está? Hoy vengo Para trabajar Las materias de hoy Matemáticas Química Y español Según el horario Daniela Pero déjese de hablar Y présteme atención Bueno Daniela Ya no es más por hoy Espero que le hayan servido Las explicaciones Porque con su atención Le queda tarea Enviarlas activadas A sus profesores Uy, al fin Pensé que nunca Se iba a ir a esa profesora Canzona Qué pereza Yo no hago nada de ejercicio Ahorita tengo un juego pendiente Mañana los envío Hola Dani ¿Cómo estás? ¿Ya acabaste tus casas? ¿Podemos jugar play? Hola Sí, ya acabé Casi que no Es que iba a jugar sola Pero bueno Te dejo jugar siempre y cuando Me prestes unos puntos Que me hacen falta Está bien Ojalá no nos pillen Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar Hola hija ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bien mami Como siempre juiciosa Ah bueno hija Te felicito Vamos a descansar por hoy Bueno Vamos Aló Hola profe ¿Cómo está? ¿Qué se ve su llamada? ¿Cómo así? Pero si ella nos dice Que está juiciosa Enviando todos sus talleres Y actividades No entiendo Qué está pasando Bueno profe Voy a hablar directamente Con ella A ver qué es lo que pasa Muchas gracias Por avisarme Lo que está ocurriendo Con mi hija Hasta luego Muchas gracias Daniela Señora mami ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no te damos Todo lo que necesitas Para que nos pagues así? Porque eres una mentirosa Conmigo Con tu papá Con tu profe Salome Con todos ¿De qué estás hablando? La profesora me llamó Directamente Diciéndome que tú No has enviado Nada de trabajos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué oficio Te ponemos Para que no te quede tiempo? Te prometo Que yo los he mandado todos No Estoy muy decepcionada De esto Que he entendido Que entre una persona Más oportunidades Y comodidades Tiene menos Las a aprovechar Mami Tienes razón He cometido un error Te prometo Que voy a cambiar Voy a ser una mejor persona Una mejor hija Tengo para mi bien Perdóname mami Te perdono Pero no me vuelvas a fallar Los hijos son la luz De un nuevo día Los hijos son el llanto Y la alegría Son el beso de amor De la mamita Y del papá De la mamita Because of who De la gloria De la gloria Tiene menos Tiene menos De la gloria D comme